Muchacha de 15 Muchacha de 20 amores, y conmigo 21 Muchacha de 20 amores, y conmigo 21 Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay que tiririri, ay que tirijala, ay que tiririri, ay que tirijala Muchacha de quince, búscate un abrigo, muchacha de quince años Búscate un abrigo, que viene el invierno ahora y te agarra el frío Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Ay que tiririri, ay que tirijala, ay que tiririri, ay que tirijala Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala Música Ay que tiririri, ay que tirijala, ay que tiririri Ay que tiririri, ay que tiririri Hay que tirir a la Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Música Música Unos para todos es la consigna general No más injusticias en esta tierra sin igual Luchemos por Barranquilla Puerta de oro de Colombia Somos unos para todos Salvemos a Barranquilla Música Nuestra Barranquilla ya no es la aerosa limpia Sus flores de roble ya no juegan con la brisa Se acabó su agua con sabor a manantial Y un oscuro lodo hoy empaña su portal Luchemos por Barranquilla Puerta de oro de Colombia Somos unos para todos Salvemos a Barranquilla Unos para todos es la consigna general No más injusticias en esta tierra sin igual Unos para todos es la consigna general No más injusticias en esta tierra sin igual Luchemos por Barranquilla Puerta de oro de Colombia Somos unos para todos Salvemos a Barranquilla Salvemos a Barranquilla Música 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 Acabo con los buen días Ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar Le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclor Lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú? Para el pueblo vallenato Música Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclor es del campo Música Bastante lamentable Que en ese festival no se oiga a mencionar El nombre de Luis Pitre Música Si con Francisco el hombre Vinieron a formar Sentir del acordeón La historia así lo dice Música Claro Del rey alejó Durán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Música Si desde el ruedo al pollo Y os vieron salir En las garras del jurado Música Luis Enrique Martínez El pollo vallenato que siempre lo ha sido Volverá a ese ruedo Música La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato Orgullo vallenato Y justo ha lastimado El pueblo fonsequero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Música La luna va despeinada Por entre los limoneros Y llora desconsolada Porque no encuentra un suero Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Música La luna va despeinada Por entre los limoneros Llora desconsolada Llora desconsolada Porque no encuentra un suero Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Niña, ay, ay, ay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Que bonita es la amapola, ay, ay, ay Que se críen los trígales, ay, ay, ay Más bonita está mi niña, ay, ay, ay Cuando a la ventana sale Mira como gozan Las muchachas maracuchas Mi gaita sabrosa Y la bailan y la escuchan Mi gaita sabrosa Y la bailan y la escuchan Mira como bailan Las chiquitas caraqueñas Bailando la gaita Esta gaita de Venezuela Bailando la gaita Los angi bailan Los angi bailan con gana Y la bailan y la escuchan Esta gaita tan sabrosa También ellas bailan Esta gaita tan sabrosa ¡Uy! 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 De tu casita Madruga Cualquiera Cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va De madruga Cualquiera va De madruga Cualquiera va De madruga navigation Cualquiera va De madruga Cualquiera va Com disabilities Cualquiera va Para gain Pod Tabi 8 A mí me dijo el presidente, el presidente de Colombia Rafael tienes que irte ahora, a otra parte del continente Rafael tienes que irte ahora, a otra parte del continente Doctor López le prometo, que cumpliré su voluntad Creo que con bastante acierto, he cogido a Panamá Creo que con bastante acierto, he cogido a Panamá Hombre yo iba lleno, yo iba lleno de alegría Pero la tristeza, la tristeza vino entonces Deje enfermo a Poncho Coti, pedazo del alma mía Deje enfermo a Poncho Coti, pedazo del alma mía Fabio Loza no me dijo, cuando me despedía en la puerta Aquí tiene esta tarjeta, para el general Torrijos Aquí tiene esta tarjeta, para el general Torrijos El general es muy sincero, y por eso te lo digo Es el gallo Panameño, pa' jugárselo a los gringos Es el gallo Panameño, pa' jugárselo a los gringos Hombre yo iba lleno, yo iba lleno de alegría Pero la tristeza, la tristeza vino entonces Deje enfermo a Poncho Coti, pedazo del alma mía Deje enfermo a Poncho Coti, pedazo del alma mía Les diré en forma sincera, lo que yo pienso hacer allá Pizar juntas las banderas de Colombia y Panamá 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 Yo no quiero tan bonito mejorar, Anani Saloma Quiero cumbiambar al pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tamborito, mejorana ni saloma Quiero cumbiambar al pasito de mi viajera paloma Al vaivén de su pollera, al ritmo de mi tampón Mi morena cumbiambera balancea su dulzor Mi morena cumbiambera balancea su dulzor Yo no quiero tamborito, mejorana ni saloma Quiero cumbiambar al pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tamborito, mejorana ni saloma Quiero cumbiambar al pasito de mi viajera paloma Al vaivén de su pollera, al ritmo de mi tampón Mi morena cumbiambera balancea su dulzor Mi morena cumbiambera balancea su dulzor Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia 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 Permítame María La maca que tan bella artesanó Álvaro Subiría Como homenaje se la brindo yo Y representa toda la artesanía De un pueblo laborioso señor gobernador Tiene el encanto de la policronía Costeña de mi raza que en hilo se bordó Duerma en ella dulcemente Para que no recuerde siempre Duerma en ella dulcemente Para que no recuerde siempre Feria de artesanías San Jacinto a Colombia vino a dar Mundo de melodías Tiene mi tierra en su músico telar Pasa la hebrea con gracia y armonía Que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya A comentar trabajo y alegría En mi pueblo querido que progresando va Gracias, te damos en el pueblo Rodrigo Barraza Salcedo Gracias, te damos en el pueblo Rodrigo Barraza Salcedo ¡Gracias! 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 Con el mismo cariño Doña Fernández, Andrés Landero y yo Gracias querido amigo Dios los bendiga señor gobernador Porque nos da precioso pergamino Resaltando una nota a una digna labor De folcloristas que en el departamento Sirven con sentimiento y lo llenan de honor Marca con ese pergamino Senda de campo florecido Marca con ese pergamino Senda de campo florecido Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros diera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Yo alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Si señor Chica Que sabor Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en mi nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera En la chocita donde tengo mi negrita En la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca No es muy grande Pero sirve En ella me siento Me he reído Me he mecido En ella me siento Me he reído Me he mecido Y puedo decirle Que si sirve Cuando yo llego Por las noches Muy cansado Cuando yo llego Por las noches Muy cansado Me espera mi negrita Para guindarme la maca En ella me acuesto Y doy vuelta hacia los lados En ella me acuesto Y doy vuelta hacia los lados Y puedo decirle Que si sirve Me meto para allá Me meto para acá La maca de rayita Yo no la puedo dejar Me meto para allá Me meto para acá La maca de rayita Yo no la puedo dejar En la chocita Donde tengo mi negrita En la chocita Donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca No es muy grande Pero sirve En ella me siento Me he reído Me he mecido En ella me siento Me he reído Me he mecido Y puedo decirle Que si sirve Cuando yo llego Por las noches Muy cansado Cuando yo llego Por las noches Muy cansado Me espera mi negrita Para guindarme la maca En ella me acuesto Y doy vuelta hacia los lados En ella me acuesto Y doy vuelta hacia los lados Y puedo decirle Que si sirve Me meto para allá Me meto para acá La maca de rayita Yo no la puedo dejar Me meto para allá Me meto para acá La maca de rayita Yo no la puedo dejar Me meto para allá Me meto para acá La maca de rayita Yo no la puedo dejar Me meto para allá Me meto para acá La maca de rayita Yo no la puedo dejar ¡Vamos! 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 Yo tengo una cometa Que tiene todos los colores Es bonita y coqueta Y el sol Le dio sus fulgores Cuando la remonto En el crepúsculo Se pierde Se me vuelve muda Y si la cobro Me resumba Cuando la remonto En el crepúsculo Se pierde Se me vuelve muda Y si la cobro Me resumba Repite esta cometa La historia De viejos amores Unos me dieron Unos me dieron Dicha y dulzura Y otros amarguras Cuando la remonto En el crepúsculo Se pierde Se me vuelve muda Y si la cobro Me resumba Cuando la remonto En el crepúsculo Se pierde Se me vuelve muda Y si la cobro Me resumba Repite esta cometa La historia De viejos amores Unos me dieron Unos me dieron Dicha y dulzura Y otros amarguras Cuando la remonto En el crepúsculo Se pierde Se me vuelve muda Y si la cobro Me resumba Cuando la remonto En el crepúsculo Se pierde Se me vuelve muda Y si la cobro No me resumba Música 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 Volvió la fiesta alegre De mi pueblo La corraleja Tupida Se estremece Valientes toros Van lidiando Los manteros Y en el fandango Las parejas amanecen Valientes toros Van lidiando Los manteros Y en el fandango Las parejas amanecen Todo el año Trabajando sin cesar Y hoy me quita De que me pegue mis trajes Oiga compa Yo me quiero emborrachar Aunque mañana Solo me quede el guayab Oiga compa Yo me quiero emborrachar Aunque mañana Solo me quede el guayab Toros y corraleja Tragos, fandango y mujeres Toros y corraleja Tragos, fandango y mujeres Aquí las penas se alejan Porque es tierra de placeres Aquí las penas se alejan Porque es tierra de placeres Música Todo el pueblo se desborda de alegría Ese ritmo que todo el mundo alborota Todos bailan el fandango noche y día Es la fiesta más alegre de la costa Todos bailan el fandango noche y día Es la fiesta más alegre de la costa Que tristeza cuando la fiesta se acabe Que guayabo tan profundo el que nos deja Yo solito caminando por la calle Recordando que daré la corraleja Yo solito caminando por la calle Recordando que daré la corraleja Toros y corraleja Tragos, fandango y mujeres Tragos, fandango y mujeres Aquí las penas se alejan Porque es tierra de placeres Aquí las penas se alejan Porque es tierra de placeres Sin ser lejos Vaya lojano Oiga compa yo me quiero emborrachar Aunque mañana solo me quede el guayabo Yo solito caminando por la calle Recordando que daré la corraleja Nube viajera que te va llorando Bañando con llovizna la pradera Así tendré que irme yo algún día Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba Lágrimas del alma mía Así tendré que irme yo algún día Lágrimas del alma mía Como se lleva la brisa mis besos Y como se va llevando mis besos Y como se va llevando mis suspiros Y como se va llevando mis suspiros Si usted llevara así toda mi pena No moriría yo de pena No moriría yo de pena No moriría yo de pena Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Porque ella dice que nunca la quise Si usted llevara la brisa mi pena No moriría yo de pena No moriría yo de pena Si se llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena No moriría yo de pena Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Ahora cuando la quise Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si usted llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena No moriría yo de pena Si usted llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena No moriría yo de pena Nunca podré olvidar Los momentos que por ti viví Hoy revive mi alegría Yo te añoro mucho playa coloral Nunca te podré olvidar Tu recuerdo vive siempre en mí Y aunque me encuentre lejos Nunca podré olvidarme de ti Playa coloral Playa coloral En mi corazón te llevo Y de ti no me olvidaré jamás En tus aguas cristalinas Te refleja mi ilusión Y la brisa con mi canto Para que llegue aquí esta canción Por eso te estoy cantando No hago más que recordar Y antes de morir Quisiera verte de nuevo Playa coloral Playa coloral Playa coloral En mi corazón te llevo Y de ti no me olvidaré jamás Allá, vaya, 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 vaya Playa coloral Playa coloral Playa coloral Playa coloral En mi corazón te llevo Y de ti no me olvidaré jamás Playa coloral Playa coloral En mi corazón te llevo En mi corazón te llevo Y de ti no me olvidaré jamás Playa coloral Playa coloral Playa coloral Y de ti no me olvidaré jamás Playa coloral Mañana que te vayas de aquí Recuerda que yo solo me quedo Para que no te olvides de mi Amárrate esta cinta en el dedo Toma esta cinta verde esperanza Ponte la amarradita en el dedo Para que te recuerdes mi alma Que yo me quedo aquí sin tus besos Si amarras esta cinta en el dedo No te olvidarás nunca de mi Porque ella te dirá que te quiero Cuando te encuentres lejos de aquí Toma esta cinta verde esperanza Para que te sirva de recuerdo En ella va agradado mi nombre Y llevará el sabor de mis besos Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mi Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mi vida Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides mi vida Amárrate la cinta mi vida una pena honda, una pena honda que me hace llorar, yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar, porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando, porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando, si quieres matarme amor, mátame ya, pero no me tengas vida delirando, si quieres matarme amor, Mátame ya, pero no me tengas vida delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás Pero antes tú quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás Pero antes tú quieres verme delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño No me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño No me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Déjala que se vaya Mi mujer, mi mujer está celosa Óyeme caramba porque estoy enamorado Mi mujer, mi mujer está celosa Óyeme caramba porque estoy enamorado Morenita ya déjate de esas cosas Óyeme mi vida que eso por mi no ha pasado Morenita ya déjate de esas cosas Óyeme mi vida que eso por mi no ha pasado Morenita ve que no hay como nosotros 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 Déjame, déjame gozar mi tiempo Oye morenita que se me pasa y se va Déjame, déjame gozar mi tiempo Oye morenita que se me pasa y se va Morenita y así me tienes contento Óyeme caramba sin tenerme que celar Morenita y así me tienes contento Óyeme caramba sin tenerme que celar Morenita ve que no es como nosotros 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 Claro Ella me, ella me manda un pañuelo Óyeme mi vida y en cada esquina un botón Morenita llega el centro y va manchado Óyeme caramba con sangre del corazón Morenita llega el centro y va manchado Óyeme caramba con sangre del corazón Morenita ve que no es como nosotros Morenita ve que no es como nosotros Morenita ve que no es como nosotros Para mi tierra querida este porro cantaré Mientras que Dios me dé vida recordándola estaré Aunque me encuentre muy lejos Añorando viviré Aquel pedazo de suelo Que un día me viera nacer Mi tierra es muy hermosa Bello rincón alegre Nada como la costa Y sus bellas mujeres Mi tierra es muy hermosa Bello rincón alegre Nada como la costa Y sus bellas mujeres Aquellas tardes de toro Quien las ve no las olvida El costeño olvida todo Para jugarse la vida Con un pañuelo en la mano Se apresta a brindar faenas Y se le entrega al alzado Para morir por su tierra En una corraleja Donde hay toro y pandango De noche con espermas La cumbia la bailamos En una corraleja Donde hay toro y pandango De noche con espermas La cumbia la bailamos En una corraleja Donde hay toro y pandango De noche con espermas La cumbia la bailamos En una corraleja Donde hay toro y pandango De noche con espermas La cumbia la bailamos ¡Carlito! ¡Vámonos! ¡A la costa norte colombiana!